bienvenidos a un nuevo vídeo de network speed no limits bueno muchachos ya tengo el pr necesario 962 de prm genix en venon gt ya estoy en la última carrera tengo dos tickets día número 7 y prueba número 16 estoy bastante emocionado pues porque me tocó lucharme este venon me gasté aproximadamente unos 500 lingotes de oro que fue lo que alcancé a recolectar en la pérdida de mí que dice one pero bueno mucho ya tengo todo tengo nervios tengo miedo tengo dos tickets espero ganarlo en eso me sale que difícil no me sale media en anterior si me salió difícil pero bueno muchachos vamos a hacerlo al primer tirazo competir una vez la verdad que fue ahí no mames contra kim ferrari la ferrari 966 ya que era una traicionera la verdad que sufrí mucho porque el fin de semana 9 pues fue viaje y perdí algunos tickets fue bastante difícil la verdad pero vamos con todo a muchachos con todo a con todo muy bien soy tu último rival de la pelea en black rich me han ofrecido algo que no puedo rechazar si gano lo siento te prometo que te compensaré si las cosas no te salen bien le va a dar es duro mi hija bueno eso es y creo que la carrera es larga porque ya apenas van 2% 3% vamos a hacer un buen derrape si esta es la carga más larga en los grupos que el que la ferrari llega en un minuto 30 sapo hay no puedo realizar una una farmeada pero sólo una así no esté esta vieja corrió mucho bueno yo creo que éste ya la tengo perdida tal vez no metámosle moral metámosle metámosle no yo la tengo perdido bastante complicado la verdad un la ferrari pues obviamente mucho mayor ya me dejó en botadísimo ahora es penas poder su logo encima pero no hay problema no hay problema muchachos calmémonos vamos a hacer la mayor parte de derrape lo que más podamos hacer en derrape ya sé que me puede salvar voy a intentar en la próxima carrera en el otro ticket voy a intentar gastar estrellarlo al inicio inicio con más fuerza y pues ante tengo un poquito de nitro entonces va a utilizarlo para estrellarlo y mandarlo contra el muro espero que funcione bien 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 bueno la idea es la ganado con un solo ticket pero bueno esto me va a servir para comprar si sea alguna cosa en él en el mercado del evento en el mercado del evento bueno lastimosamente no se pudo la primera carrera vamos a ver cuánto de de moneditas o dinero me dieron ah no me sale us me dieron mucho la verdad mucho vamos a continuar no voy a mirar a ver qué hay para comprar vamos al mercado de la de la pelea dice de la pelea del fighting bien puedo comprar no muchacho yo creo que lo que compré aquí será desperdicio total no sé tal vez sirva aunque no creo que me salga otra llanta ay sí 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 bueno eso ojalá me suba por lo menos un puntico de pr es lo que espero vamos no seas malo conmigo no sea malo bien un punto qué emoción jaja vamos vamos muchachos bueno vamos a hacer como como les dije darle duro contra el muro es que sabe quién es una traicionera traicionera bueno vamos a ver vamos ya sabe vamos a intentar estrellarlo que se quede estancado en el muro bueno no me interesa que que me diga usted la idea es sacar una salida perfecta bien vamos vamos se puede estancar vamos 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 creo que con eso basta creo que con eso basta uy se me salió un gallito muchacho bueno espero no no me alcance porque creo que tiene una velocidad brutal ese ferrari eso me dio por lo menos un poco de tiempo para hacer un derrape ay no puede ser que corra tanto este carro no me refiero al genicent bueno si corre bastante pero la ferrari es un burro es un monstruo no puedo creer que me haya alcanzado después de haberlo estrellado yo mira estrella y créame que mira humillado no me pasó ahí cometí ese error muchachos no creo que lo alcance vamos a ver necesito volverlo a estancar contra la pared pero cada vez me va dejando más lejos y esto no me gusta espero alcanzarlo una sola oportunidad de estancarlo contra la pared y de pronto ya posibilidades bien muchachos yo creo que hay posibilidades de ganar esta carrera tocó de manera no me alcanzo otra vez vamos a guardar este poco de nitro ya se va para la última curva tocó a lo cochino muchachos sabe que que en este juego no hay reglas no se respeta nada bien ahí viene voy utilizando el nitro bien no puedo hacer derrape ustedes saben que el derrape viene yo creo que esta carrera ya es mía muchachos bien bueno muchachos he ganado no entieras ya no uy lo dejé botado como que se estrelló bueno muchachos hemos ganado la carrera 3000 bien maldita sea bueno enhorabuena está claro que eres el mejor piloto estoy orgulloso de ti el verongite de los dustower ha ganado la pelea en black ridge bien hecho chaval ya vamos a ver vamos a ver 10 lingóticos de oro me sirve porque estaba pelado estaba como con 12 serie completada 70 lingotes gracias ya muchas veces tengo el auto bueno acabo de ganar el auto más rápido del juego en estos momentos el hennison benon gt que bonito serie de periodo limitado lo he ganado fue duro muchas la verdad felicito a todos los que lograron terminar el evento que gastaron por ahí vi un menos un man que gastó muchísimos lingotes de oro en comprando planos y lo tiene en 1062 inostimal rock en la lista de beneficios del contrato no incluyes al piloto del beno gt así es verdad si tenemos si tenemos nuestro propio acuerdo una pena que un talento tan grande se tenga que valer solo sus propios recursos en fin en ese caso os esperamos todos los justolures apreciamos lo que has hecho por nosotros hay gente que mataría por ese benon gt pero realmente has cumplido con tu parte así que te lo mereces gracias a ti ya no lo necesito con los organizadores nuestro futuro está asegurado los justolures siempre te consideraremos un aliado seguro que nos volverá a saber nos volveremos a ver ya bueno solo eso vamos a modificarle una vez uy miren eso muchachos uy me bajaron 4 puntos de perra pero no importa que belleza esta nave de verdad titanes el genicent y el cognizant uuuy que lagazo bueno 10 planos más para el genicent vamos a ver de una vez ay muchachos no puedo creer que haya ganado este auto una belleza de auto Volkswagen Toyota Ford vamos a ver por acá ah el McLaren este era mi auto más rápido el McLaren F1 LM bueno vamos a ver que se le puede colocar que le podemos meter digo que solo antes se le puede colocar llantas y alerón ah pero no se le quita no entonces bueno las llantas vamos a mirar que le podemos ofrecer a este uy esas están estas de acá están más bonitas hasta el momento van esas bien no 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 vamos a ver no que triste mira ha gustado ponerle pero le digo cuál es con esta o con esta con esto no 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 se ve genial vamos a ponerle no sé estoy indeciso este también me gusta se ve si se puede ver bien la verdad vamos a ver aquí no 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 sé si con estas llantas de acá es que esas llantas tienen un o sea algo bonito pero a la vez algo que no no me cuadra pero pues bueno apliquemos esta vamonos ahora para la parte de vinilos de color visual las unas tintadas negras siempre las pongo negras o negros y obviamente negro y las tienen mate mejor aún bueno cromado no tengo mate tampoco iris iris se ve bonito blanco podría colocarle no sé quiero un color oscuro pero hoy rojo se ve bonito también no se ve mal bueno vamos a buscar un amarillo amarillo está bonito verde no me gusta ahora vamos para la parte del metálico el que tiene es este bien ahora pongámosle como un blanquito blanco se ve la verdad que se ve muy muy bonito vamos a buscar un azul este azulito ve está bonito vamos no 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 sé qué color ponerle la verdad muchachos que conmigo es complicado la pintadita del carro un negro no sé o un brillo no sé yo creo que que enamorado del blanco o ese azulito no queda mal pero entonces apliquemos este azul y el diseño creo que tiene que el especifico al coche el rumble vamos a que qué colores nos puede ofrecer esto bien 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 no esto es unicolor no me parece tan bacano no entonces sería así blanco rojo o sería no hay como un negro no no hay negro así bueno eso es blanco todo blanco este bien yo creo que ese es el más parecido vamos a utilizar este y nos vamos para la carrocería un blanco metalizado no no me gustó así de complicado soy yo parce qué mamera no sé no sé tienen que tenerme paciencia muchachos así soy yo amante del hip hop bueno me gusta mucho ese blanco bueno yo creo que lo voy a dejar blanco definitivamente un blanco pero entonces así o todo rojo o así bueno sí señores definitivamente así se va a quedar un auto bueno ahí está bien no pero entonces las llantas y se las voy a cambiar vamos a poner las llantas no las otras esas no se ven tampoco mal pero se ven más más macho esta o espera 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 bueno vamos a ponerle esta me gusta sea bonito negras ahora el color el color se las voy a dejar así tal cual negras no creo que haya un color que me guste aparte del negro para las llantas vamos a ver un rojo no 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 rojo está bien y pues bueno muchachos esto ha sido todo espero que les haya gustado el video fue muy duro felicito a todos los que lograron conseguir este auto la verdad el auto más rápido del juego hasta el momento no sé por qué últimamente me agarra like en el video y pues bueno muchachos esto ha sido todo espero que les haya gustado el video si les gustó denle like apóyenme suscríbase si quieren comentar la cara de comentario la va a estar revisando y compartan el video apóyenme muchachos y hasta la próxima chao chao